Hoy sigue así ¡Qué bonito empezar un viernes así! ¡Eso parece un turno! ¿Cómo estamos familia? Armadísimo esto Pablo Buenas noches, qué gusto saludarles En vivo totalmente Viernes, viernes 17 de marzo Ocho en punto de la noche, Giovanni Lirares Así es, muy buenas noches como siempre Gracias por estar con nosotros Y como siempre también nos viene Se va a tener una costumbre ¿Para qué buen baile? El camarógrafo está más inyectado Por eso hijo Cotto Hay que ver el alf Que está haciendo Cotto en este momento Para que vean lo que está sucediendo aquí atrás Oiga, público esta noche ¿Cómo están? Buenas noches Nosotros nos encanta que pueda usted compartir Una noche especial Y antes de iniciar Porque estamos listos con la bomba Ajá Tenemos invitados Porque los viernes cuando estamos Con el chistín Chistín, chistín Ajá Tratamos de traer gente que sepa también contar chistes Entonces Que sean profesionales No fuimos hasta San Ramón Y nos trajimos a uno ¿Entendemoslo de una vez o no? Dicen que Bueno, no dicen Fue uno de los De los De los primeros Que fue ¿Recuerda Sábado Gigante? En Sábado Gigante Ganó premio Muchos años lo hemos visto en televisión Muchísimo En corridas de toros Los fines de año Fue jugador de fútbol En programas de humor Y toda la cuestión Bueno, aquí está, ¿verdad? Hay una presentación Bueno, no, no está No está aquí Sí, sí está aquí Él sí está aquí O no está aquí No, sí está aquí A mí me dijeron que yo había llegado A ver ¿Lo llamamos? Dele Damas y caballeros Esta noche Nos acompaña como invitado Nada menos y nada más Que el señor Nel López ¡Eso! ¡Eso! ¡Bienvenido, Nel! ¡Qué gusto verlo siempre, maestro! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué se viene usted así? ¡Qué complicado me lo está poniendo! Sí, pero ¿por qué así? Pero es que ahí no es mucho Porque en la época de la pandemia Ajá Se quedaban sin plata Sí Y resulta que el de la pulpería Me fiaba O buena persona que soy yo Ajá Pero se me fue quedando la plata ¿Entonces? Sí, entonces ya no podía pasar mucho por ahí Porque, ey, me cobraba Y yo no tengo por qué pagarle Entonces, eso es su camuflaje, entonces Claro Sí, pero ¿por qué no se puso bigote o barba? Sí, porque con barba y bigote Y le debo como 600 mil pesos más ¡No, no, no! ¡Qué bárbaro! Ahora sí yo no puedo quitar No, hombre, de un gusto De verdad, tengo orgullo Vamos a ver cómo le va Vamos a ver ¿Está listo para la bomba? Listo, listo Adelante Adelante ¿Dónde me toca? No sé a dónde le habrá dejado Ahí tiene su campo Ahí le dejaron En el sándwich Lo colocaron en el centro Vamos a tratar bien Vamos a tratar bien Bueno Vamos, vamos, Nelly ¿Lo dejamos así? Sí, yo creo que sí Ya lo vas Yo creo que sí, está bien ubicado Bueno, vamos con la bomba De una vez Esta bomba Serán solo dos Solo dos Es decir ¿Con cuál equipo está hoy en él? ¿Con los azules o con los rojos? ¿A quién? Con los azules Ah, va a ayudarle a los azules Entonces, no pueden estar juntos los cuatro Entonces, tienen que estar intercalados Sí, señor No, todos intercalados Yo soy azul Yo soy azul, entonces No, no, no No, no, no Merlin, a la parte de Nelly Tienen que ir alguien rojo Nosotros estamos bien Nosotros estamos bien acá Aquí vamos bien Pero tiene que cambiar aquí Máu, Máu Ya estamos Máu, hágase aquí Máu Sí, yo creo que está bien ahí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora unir el sándwich a Mauricio Nos costó un poquito Pero lo volvemos Ahora sí Pero a ver una cosa Empiecenlo ahí Empiecenlo por ahí Como siempre Empecemos por aquí Como siempre Como siempre Como siempre ¿Sabe? ¿Sabe lo que le pegaron ahorita? Como siempre No ¿Por qué? Sí Azul Azul ¿Pero por qué comenzamos por ahí? Vamos a iniciar por ahí Por haberle hecho sándwich Para chunche Vamosle, para allá, para allá Donde usted guste ¿Qué manda? Usted quiera chunche Usted decide Vamos Empezamos yo De cuando guste Vamos a ver si sirve Estarán Estará Influymosle un poquitito rosa Yo creo que sí Sí, sí Sí, sí Arranca enseguida Arranca enseguida Es más De una vez chunche ¿Cuántos goles ha recibido El Rayo Vallecano En esta liga española? 20 Más 25 Más 26 Más 28 Sí, la pasa Puntos del Ajax En la actual liga de Países Bajos Puntos del Ajax Puntos del Ajax Puntos del Ajax Nottingham Forest En la Premier 22 Menos 18 Menos 17 Entonces Menos 15 Menos 14 Sí, la pasa Solís ¿Cuántos seguidores Del Instagram De Bindas Son de Pakistán? 70 mil Ninguno ¿Cuántos tiene Bindas? Ninguno ¿Cuántos tiene usted? No sé Revisen Ahí ¿Cuántos? Eso crece Crece Si tiene más De 70 mil Más 68 mil Todos Sí, la pasa La pasa ¿Cuántos equipos Hay en la liga MX? 20 Menos 16 Más 18 Sí, la pasa Goles anotados Goles anotados por el Mónaco En la presente Licuan 27 Más 40 Más 62 Menos 50 Más 52 Más 53 Más 44 Más 45 Sí, la pasa Sí, la pasa ¿Qué número de cantón es San Pablo de Heredia? En Heredia 6 Más 8 Más 9 Sí, la pasa ¡Uy, no! Puntos de la Atlanta United en la MLS 20 Menos 10 Menos 5 Más 6 Más 7 7 Sí, la pasa Cantidad de derrotas del Bayern Munich en esta Bundesliga ¿Cantidad de qué? De derrotas 5 Menos Tres Menos Dos Sí, la pasa Goles de Erling Haaland en la Champions League Menos Menos Ocho Más Nueve Más Sí, la pasa ¿Cuánto cuesta el peaje de naranjo para un vehículo liviano? Seiscientos Menos Cuatrocientos Más Cuatrocientos cincuenta Más ¿Cuál? ¿Quinientos? Más ¿Quinientos veinte? Más ¿Quinientos cincuenta? Sí, la pasa ¿En qué año se emite el primer voto femenino en Costa Rica? Mil novecientos ochenta Acomódese bien Menos Mil novecientos ochenta Todos se acomodan bien Menos Mil novecientos setenta Menos Mil novecientos cincuenta Menos Mil novecientos cuarenta Más Mil novecientos treinta y cinco ¡Más! 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 ¡Qué onda! ¡Aplausos a Mali! ¡Más! ¡Aplausos! ¡Qué onda! ¡Más! ¡Esos son los que están en el hospital médico! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ya me habla! ¡Yo veo! ¡Yo veo allá! La señora que está abajo, abajo, abajo Casi me le da algo ¡Luyo! ¡Casi brinca aquí! ¡Luyo! ¡Luyo! Doña Lorena Doña Lorena Doña Lorena Casi le da algo No, doña Maritza Doña Maritza Casi le da algo ¿Qué? Maritza Siga como vemos Doña Maritza Ojo que los azules Y doña Jessica Ya perdieron uno Iba para allá, ¿verdad? ¿Verdad? Pero tenemos a Neil Vamos a ganar Ya perdieron Eso De Maritza Y Jessica Ahí está Tomás Tomasito Ok, vamos a ver Muy bien Este Le cerraron la puerta el otro día Recuerden que Ya Un azul Out Fuera Fuera Entonces Si en esta Que es la última Si en esta Que es la última Es un azul Perdieron Sí, señor Se van Eh Vamos, Chunche Era 1949 Ese de Merlin Sí Vamos De una vez Este Chunche 120 minutos Acaba de abrir un Instagram ¿Cuántos seguidores tiene ya? Dos mil Más Cinco mil Más Cinco mil diez Más Cinco mil quince Más Cinco mil veinte Más Cinco mil seiscientos Más Cinco mil seiscientos diez Menos Cinco mil doscientos nueve Menos Cinco mil doscientos ocho Menos Cinco mil doscientos seis ¿Cuánto? Cinco mil seiscientos Cinco mil seiscientos seis Sí, digamos que sí La pasa Al otro lado ¿Cuánto dura en minutos La película Chazán dos? Eh Dos horas En minutos En minutos Cuarenta Cuarenta Más Cinco mil Más Cien Más Ciento cincuenta minutos Menos Ciento treinta Sí, la pasa Sí, la pasa Cuánto calza nuestro compañero Alejandro Cotto Cuarenta y dos Sí, la pasa Dorsal de Warren Warren Madrigal en Zapriza Treinta Más Más Treinta y cinco Más Treinta y ocho Más Cuarenta Más Cuarenta y cinco Menos Cuarenta y dos Menos Cuarenta y uno Sí, la pasa ¿En qué año se estrenó la película Monster Inc? Y tiene que ser en el dos mil cuatro Menos Dos mil dos Menos Dos mil uno Sí, la pasa ¿Cuánto es? Doce por seis dividido entre ocho Cien Cien Menos Ciencuenta Menos Treinta Menos Veinte Menos Diez Menos Nueve Sí, la pasa En este momento, ¿cuánta batería tiene mi teléfono? Cuarenta por ciento Más Sesenta por ciento Menos Cincuenta por ciento Menos Cuarenta y cinco por ciento Menos Cuarenta y dos Dos por ciento Más Cuarenta y tres por ciento Sí, la pasa ¿Cuántas reproducciones tiene Titi, me preguntó? En YouTube A ver si En la canción Sí Eh, quinientos mil Más Eh, setecientos millones Menos Seisenta Cincientos millones Más Más Ochocientos millones Menos Setecientos Menos Cuatrocientos Cuatrocientos Cinientos Millones Seiscientos millones Más Setecientos Ochocientos ¡Ay! No me dio tiempo Vamos a ver la repetición Vea, eh Como que así lo matan, ¿verdad? Vea, vea Me pone a sudar Me pone a sudar Señoras Seiscientos setenta y nueve millones Alonso Solís Alonso Solís En Chimurria Y nadie Y nadie Y nadie Me pone a sudar Y eso tremendo De verdad que buen ambiente Que le ponen a ustedes Hay que felicitarlos, ¿verdad? Muy bien Y ese tan sonriente ¿Cómo se llama usted? Me dice Fernando Luna ¿De verdad? ¿Tiene algún saludo para mandar? Eh... Para mi abuelita ¿Cómo se llama su abuelita? Esther Luna García Muy bien Y ese campeón Qué linda camiseta Esa quedándose hoy ¿Manú o Manú? Matías Matías Manú o Manú No, Matías Es como se llama Y por aquí también Quería mandar un saludo ¿Verdad? ¿Quién me dijo? Valery Valery, mi amor ¿A quién más vas a saludar? A mi papá y a mi mamá ¿Y cómo se llama su papá y su mamá? Mi papá Oscar Y mi mamá Natalie Ok, entonces un saludo para ellos Y bueno, gracias nuevamente Por estar aquí con nosotros Otro Manú o más Más adelante vamos aquí A seguir compartiendo Pero ahora nos vamos A una pequeña pausa comercial Y ya casi regresamos Con esta fiesta ¡Esta! ¡Esta! Venimos con la trivia Que hace rato no la jugamos Así que se las recuerdo Hay cuatro categorías Cada categoría que van a aparecer en pantalla Y ahí van a aparecer también Detrás de mí Son cuatro de las categorías Los chepos es como chismes De la farándula internacional Los chepos es eso Deportes Música Y cine y televisión Los primeros que vengan a contestar Vienen individual ¿Verdad? La primera pregunta vale un punto La segunda pregunta ganan dos En la tercera ganan cuatro Y en la cuarta ganan ocho Ok Cada uno solo pasa una vez Y solo hay dos preguntas por categoría Así que El dado está acá Yo no sé si los quiere tirar usted los dados Para que ellos no se levanten Ok Tira usted el dado Para ellos Y luego para ellos A ver El que sale más alto Es el que pasa Arranca Primero ellos Vamos Giovanni No queremos un uno Primero Viene Un uno Ahora Siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo Giovanni Qué feo No reclame Murillo Vamos a reunión ahora Cinco Muy bien Inician ustedes Y ustedes eligen Con quién quiere iniciar Por un punto Y cuál categoría Nel Con música Sí Ok Recuerden que es Recuerden que es individual Aquí sí Ahí Y lo que tiene que hacer es Silencio todos Porque lo que tiene que hacer es Completar La canción Que le va a sonar En este Momento No hay razón Ni lógica En mi corazón Entro en mi vida Le abro la puerta Porque sé que la esperanza No está muerta ¡Fuera! 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 No, 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 no ¡Fuera! Me encantó la afinación Todo, excelente No, 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 no ¡Fuera! 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 Iba muy bien Claro Aquí es estricto ¿Quiénes vienen ustedes? ¿El primero de ustedes? ¡Mari! Sí, Mari Ok ¡Vamos, Mari! Mari, ¿me acuerdas que solo queda una de música? ¡Ay, qué miedo! ¡Vamos, Mari! De los Chepos ¿Cuál es? Música ¡Ah, música! Sí ¿Por un punto? Ok, igual, le toca igual ¡Con todo, Mari! ¡Me apoyan! ¡Me apoyan! La canción que le va a sonar a continuación La tiene que completar No es igual, no es lo mismo No separamos el mismo ¡Vuelve! Que la vida y la vida se me van ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero vuelve! ¡Que me apoyan! Vivas a tu vez si tú no estás ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vuelve! 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 No, 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 no ¡Cero de la vida se me va a sacar! ¡Cero de la vida se me va a sacar! ¡Nada! ¡Cero de la vida se me va a sacar! ¡Cero de la vida se me va a sacar! ¡Cero de la vida se me va a sacar! ¡No, no, no, no! ¡Siguiente! ¿Quién pasa por dos puntos? ¡Era una de Batman! ¡Esto va a 0 a 0! ¡Pase rápido! Necesito el pase rápido ¡Estoy listo! ¡Deforte! ¡Era una de Batman! Ok, la respuesta es... La pregunta es... Hoy se dieron a conocer los convocados Por el técnico Luis Fernando Suárez A la selección Para la Liga de Naciones ¿Cómo se llama el portero convocado Del Santos de Guapiles? Tiene 10 segundos En este momento Ya No es Joseph Es Carlos No vale Pero no ha dicho nada No, pero todo el mundo ya se le acabó el tiempo Cero puntos, se llama Alexander Escano ¿Qué pasa? No puede decir Viene Chunche Hay que ver los partidos del torneo, Solís ¡Vamos, vamos! Chunche Venta clara Chunche, para alcalde En la lista de convocados por parte de Costa Rica Llamaron a cuatro delanteros Joel Campbell Anthony Contreras Warren Madrigal Y uno de Guanacasteca ¿Cuál es el nombre? 10 segundos Ya El 22 Es el 22 Es el 22 Silencio Es el 99 Silencio Y... Juan Pablo Córdoba O José Pablo Córdoba Chunche Seguimos Cero a cero ¿Viene? Yo voy yo Dice que el 99 Es un delantero ¿Quién viene? Rápido A ver Marilyn Lococo Rápido Los Chepos El pasado 4 de marzo Se realizó una boda A la que acudieron Múltiples celebridades Los famosos que se casaron Fueron Fueron La influencer y cantante Lele Pons Y el cantante Guayna Cuya nacionalidad Es Guayna es Tres Puerto... Puerto Riqueño No Muy bien Sí Puerto Riqueño Estadounidense Cuatro puntos Cuatro Es Puerto Riqueño Estadounidense Muy bien Cuatro puntos Yo creí que era cubano Ese que era argentino El suyo es Ahí está el marcador 4 a 0 Ganando ustedes Vamos a ver los Chepos A ver James Corden Tiene una popular sección Llamada Carpool Karaoke En la cual invita A diferentes celebridades A compartir y cantar Dentro de su automóvil Ajá Ajá El último invitado Fue un famosísimo Cantante latino Que se llama Eh... Todo el mundo dice Que es fácil Dave Balboni Balboni Muy bien Balboni Sí Es que es popular Es latino De ahí Le hizo así Le hizo así Atención No hubiera entendido Ni qué significa eso Atención Yo guardo Y hubiera hecho Yo eso Atención Sí Revisa el bar Revisa el bar Sí 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 Hay que revisar Eso sí Por lo menos yo aquí donde estoy Murillo Te aprecio montones Pero sí se oyó donde alguien dijo Bad Bunny Y se oyó fuerte Y se oyó fuerte Palmó, palmó, palmó Pero además Pero además Además acaba de pasar algo Ah Esto Ese público Ese público que está aquí Ese público que está aquí Está tirando respuestas Sí 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 O el público No, pero me dicen que Mario Escalante Ni la escuché yo Hizo Ni la escuché Como orejas de conejo Muy bien Era un piojo Era un piojo Era un piojo Pero está arrancando un piojo No vale Le está acomodando el cabello Era un piojo 4-0 Sigue Cine y televisión El pasado 12 de marzo Se realizaron los premios Oscar Donde se premia Lo mejor del cine Y una de las categorías De esta gala Es el mejor actor ¿Cómo se llama el actor Que ganó Ese premio? Fácil Facilísimo Cotto está fácil La ballena Demasiado fácil La película se llama La ballena Qué gran actuación de él Por cierto ¿Y? No sé cómo se llama la película Pero el actor ¡Tiempo! Brendan Fraser Brendan Fraser Brendan Fraser Protagonista también de Tarzán Viene Gavas Yo creo que yo Usted era sabido De la gala Gavas Vea cómo está la situación Ellos llevan cuatro Ustedes cero ¿Cómo cero? Sí, porque esa Por sus orejas de conejo No ¿Pero qué significan las orejas? No sigo sin entender Por lo tanto Si usted Anota este Ya sé que tengo prometido Vamos capitán La presencia de tuyo Jason Momoa Fue llamado para interpretar Un personaje De una de las películas Del universo Extendido De DC ¿Verdad? Es decir Que no son de Marvel Sí ¿A quién interpretó En esa ocasión El famosísimo Jason Momoa? No sé Ey silencio 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 ¿Qué? Tengo dos Pero me parece que es Aquaman Aquaman Sin embargo Salió del público La respuesta ¿Qué pasa el público? Entonces Lo sentimos No 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 Público Los ganadores De la trivia El equipo azul ¿A dónde saludamos? Quiero saludar Bueno a mi mamá Sí señor Ganamos Sí Por supuesto Claro Siempre Siempre ganamos Están viendo salud Bendiciones Yo tengo aquí Un saludo muy especial Dice que hasta Pacuare Limón A Juanita Y a todo el personal De la escuela Rafael Ángel Iglesia Castro A Kenneth Aguilar De San José Que está acá en el público Y a Luciana Que metió un gol Mi amor Un besote Yo quiero saludar A Doña Flora Monge Doña Flora Un besote Es la mamá De uno de los mejores Camarógrafos de este país Jonathan Granados Un abrazo Claro Yo le quiero mandar Un saludito A Carla Sinia Marilu Yami Lili Y Zayda Que están allá En Santa Rosa De Turrialba Que le parece Si vamos a ver Ah bueno Saluditos Un saludito Claro Un saludito Para mi hija Allá María Jesús Que está Nada más que disfrutando Y viendo el programa Allá en Texas Con toda la familia López Gutiérrez Linda Ojo ojo Que vamos a ir a ver Que vamos a ir a ver Vindas Video Selfies Los Video Selfies Bueno Saludos 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 Y a todos Y a mi papá Que está por aquí Siempre no nos metemos Conexión Fútbol La Mota Buenas noches Un saludo A Conexión Fútbol Saludos Desde Turrialba Ahí un saludito Para los turistas Mi morado preferido Y para todos Los turriarqueños A mi novia Rocío Mi hijo Dominic Que la pasen Muy bien Todos allá Un saludo A Conexión Fútbol Un saludo A toda mi familia Teredia Y Palmar Norte Los saludamos A todos Hola Conexión Fútbol Me llamo Diana Y le quiero mandar Todos saludos A todos De Conexión Fútbol Viva La Liga Soy de La Liga Buenas noches Buenas noches Mis amigos De Conexión Antonio Sancho Les saluda Muy propiamente Saludos Y para todos Delenco María H. Solís Pablo Antonio Gamas El Giovanni También Para el Chunchi Montero Aquí estamos Bien apuntaditos Con Liga 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 Sí señor A Cachete ¡Conexión Fútbol! ¡Saludos! Muchísimas gracias Gracias de verdad A todos los que nos envían Yo a todos los días Qué lindo ese último Viva Qué bonito El número para mandarnos Su video selfie Es 8709-0666 Y ahí nos lo manda Y durante toda la otra semana En algún momento va a salir Exactamente Viene Los shootouts De una vez Iniciamos con Murillo Contra Vindas Cuando Pite Y una vez el árbitro Viene Rosadito Sale Sale Murillo Agarra un buen impulso Tira ¡Oh! Yo lo vi Yo lo vi mejor Yo lo vi Quiero para adentro Sí Muy mal Ese disparo Ahora viene Vindas Agarra Lo mide Suena el pito Calma Con calma Toque A golazo Golazo de Vindas Queda alivinado Murillo Y se viene el segundo duelo Mientras vemos la repetición del gol de Vindas Chunchi Nel Chunchi Nel Ahí va Danel Ahí va Listo Ahí va Danel Cuidado Cuidado ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Al piso Al piso Lelísimo Lo va a pegar Lo va a pegar Ahora sí Ya se lo adició Ay ya va Pobre Danel No se lo dime Danel Tiene cinco segundos Ahí va ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Se le fue el tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Se le fue el tiempo! ¡Vaya tarde! ¡Vaya tarde! ¡No hay tiempo! ¡Vaya tiempo! ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a ver la repetición Ve a la repetición Ve a la repetición Ve a la repetición Ahí está ¡Ojo! ¡No le hagas ahí! Ahí está ¿No me avisaron el tiempo? Me compaile su hostia Para mi entro Lo están revisando Los más grandes No van a revisar ¡No hay tiempo! Lo están revisando Y dicen Que entró en lo justo ¡Cierto! ¡En lo justo! ¡Toca! ¡Toca! ¡Va! ¡Aproveche! ¡Toca! ¡Mau! Es un vino a cualquiera ¿Eh? Sí, de verdad ¡Ay, bueno! ¡Vamos, Mau! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Mau! ¡Mau! Sí, sí, puede ser ¡Achíquele, achíquele! ¡Achíquele, achíquele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Achíquele, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Y esto no para aquí! ¡Amari! ¡Avánzale! ¡Muy bien! ¡Mau! Pero vi un poco molesto a Chunche, con esa decisión del árbitro. Sí, sí, con esa decisión del árbitro. Sí, es que es la patada que me pegó en una liga jugando por día. De la pie. Producción más. De cohesión. Sí, sí, reclamo. No vale, producción, el tiempo. Dime los anteojos para que no se juegan así. Sale, sale Coto. A Chica Mari. Oh, está muy bien. Ahí está la repetición del gol. Cruzado el remate. Vamos Mari, sin miedo, sin miedo. Todos los azules han clasificado. Último gole. Tranquilo. Estamos representantes buenos. Tenemos a capitán. Solís se acordó, Solís. Vamos, Tomás. Estamos, vamos. Ahora viene el Capi. Para el Capi, tira. Sí, como si nada. Cero por cero. Vamos, Capi. Haga la próxima. Va a sonar Pito, sonar Pito, sale Solís. Suda prodigiosa. ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Qué le está pasando? Claro. Da la repetición. Ahí lo tenemos. ¡Qué jugadón! ¡Uy! Golazo. Y derecha. Me gusta mi equipo. ¡Me gusta mi equipo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Otro golazo! Aquí se están picando. Muy bien, muy bien. ¡Otro golazo! Oye, excelente. ¿Veamos la repetición? Claro, buena jugada. ¡Buen gol, Capi! ¡Buen gol, Capi! ¡Cómo lo visto! ¡Vita, sale Gava, sale Gava! ¡Ay! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Se agrandó? ¿Otro más? ¡Último, último! ¡Arroce en frijoles, señora! ¡Arroce en frijoles! ¡Vita, sale Solís! ¡A la esquina, a la esquina, a la esquina! ¡El tiempo, tiempo! ¡Buen gol, gol! ¡Arroce en frijoles! ¡Arroce en frijoles! ¡Ah, y un poquito de caldo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ese es el único rojo que avanzó! El único que avanzó, pero... Pero la cosa está así. Avanzaron más de los azules que de los rojos, así que el punto será para los azules. Pero aún así, si se quieren ganar un punto adicional, vamos a hacer una final. ¡Gava, Aznel! ¡Vamos! ¡Con un punto más! ¡Gava, Aznel! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Con un punto más! ¡Ya el primero se lo ganan los azules! ¡Está bien! ¡Por un punto más! ¡Y por un punto más, Gava contra Anel! ¡Ahí ya está Gava listo! ¡Nel se está preparando! ¡Gava, que no se diga nada, capitán! ¡Gava ni los guantes! ¡Está la mano pelada! ¡Lo que ha sido más cansadito ya! ¡Lo adelantó! ¡Va a ser una de lujo! ¡Gava! Dice que va preparado por una de lujo ¡Sí! ¡Se ha ganado el zumo! ¡Dice Nel que preparado por una de lujo! ¡Vas para atrás! ¡Va a patear a Morena Soto! ¡Héle! ¡Déle! ¡Vá! ¡Eh! ¡Uy! Esa vez sí que no pudo ¡Sálgale! ¡Sálgale porque le va a levantar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Golazazazazazo! ¡Golazazazazazo! ¡Qué golazo! ¡Golazazazazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Eso no hace un punto! ¡Eso no hace un punto! ¡Ya ganamos nosotros! ¡Eso no hace un punto! Al final quedaron uno para ustedes y uno para ustedes, así que ¡Nosotros hemos ganado! ¡Saludos a Gravy, Alani, Jiménez! ¡Eso no hace un punto! ¡Y que mañana va para el campeonato de élite de donceo! ¡Bendiciones, éxito! ¿Qué pasa con la oscuridad? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién va a saludar entonces? ¿No me han dicho con qué vamos? ¡Eso no! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahí proseguimos precisamente porque querés ir a la premiere de Calabozos y Dragones al cine ¿Qué hay que hacer? Pues con conexión podés ganarte entradas dobles para disfrutar de esta emocionante aventura llena de intriga, magia y monstruos y hoy vamos a regalar entradas al público que está acá ¿De verdad? ¿De verdad? Sí Muy bien ¿Sabe cuándo es la premiere? ¿Cuándo es? 19 de marzo, es decir, el domingo 11 de la mañana Perfecto En la sala IMAX de Ciudad del Este Se pone buenísimo Se pone buenísimo Qué ricas palomitas Y precisamente mientras tanto venga acá Luzania Luzania Y a toda aquella gente que está en la barra Así me gusta ¿Cuál es el favor que nos va a pedir? El favor que nos voy a pedir es que yo lo digo y ustedes se ríen como si fuera un chistazo ¿Está bien? Ok Bueno Prometido Resulta que llegan dos pollitos a la pulpería Ajá ¿Verdad? Entonces aquí está el mostrador de la pulpería Este es el mostrador Entonces hace un pollito Pío, pío Pío, pío Pío, pío Y le dice el pollito mayor Pío, pío Yo invito Está buenísimo De verdad es lo mejor que veo Está buenísimo Y brazos para él Fuera Fuera Buenísimo El pollito mayor Invita al otro Qué lindo Pío, pío 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 Pío Así es Eso Así es Pero ¿saben qué? A lo que vivimos Hasta ahora lo entendió Pablo Yo creo No, no, no Está bien Sal de los chistos malos que hacen gracia ¿Verdad? Solo de esos meses Pero amigos Los quiero invitar a todos ustedes Para que no se pierdan Hoy Informe 11 Porque tenemos un programazo Vean que si estoy así Ya me cansé Con solo hacer eso Pero bueno Hoy tenemos un programa muy, muy especial Y vamos a conocer La historia de este caballero Que ustedes están viendo ahí De Esteban La vida de él Pues dio un giro radical Cuando una bala perdida Cambió su forma de pensar Pero ¿saben qué? Lo ayudó para bien ¿De qué manera logró transformar Esteban esta situación? Se lo vamos a contar hoy A partir de las 9 Y también muchas veces Pues no nos damos cuenta Sobre lo valiosas Que son diferentes partes De nuestro cuerpo Yo siempre digo Que a veces damos por sentadas Las cosas El poder respirar El poder caminar El poder bañarnos Pero lo más importante Cuando se sufre un daño físico Es saber levantarse Seguir luchando Seguir adelante Darle vuelta a las cosas Así que vamos a conocer También la historia De una persona Que nos enseña Que sí se puede Esta joven Que ustedes están viendo ahí ¿De qué manera lo hizo ella? ¿Cómo logró transformar La adversidad en un punto de luz? También se lo contamos hoy A partir de las 9 en punto Qué bonitas historias ¿De verdad? Qué positiva Sí, muy bonitas Yo creo que a veces Necesitamos esas historias Porque de repente Hay días donde uno Anda bajoneado La energía anda baja Y cuando uno ve estas cosas Es como cuando uno Escucha esa canción De una vez se emociona De una vez Ahora sí se soltó Ahora sí se soltó Esa es Vea Es más la dejo sola Allí hace Me cerró el show Eso Eso es Linda, linda Y sabe que viene Giovanni Linares Cuénteme Sabe que viene Gracias Lucy Aquí estoy Después de usted Ya se están acomodando ahí Porque se viene el reto viral El de la galleta Así es Hoy viene el reto De la galleta Pero antes Cuénteme Cuénteme ¿Qué? Linares Aquí estoy Vea 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 Qué emoción Bien Aquí Obviamente quiere saludar Todo el mundo No puedo con todos Pero voy a pasar por aquí Y hay un saludo Allá La gente linda De Corralillo De Nicoya Que está en fiesta Muy bien ¿Quién más? Un saludo muy especial Para mi hijo Brian Que no puedo venir Pero es bien Atento al programa De verdad es fiel Gracias Un saludo muy especial Para mi esposo Que nos está viendo ya Toda mi familia Y todos mis hijos Yo soy muy fino en eso Entonces usted dejó guardado El esposo Y se vino sola Es correcto Él no quiso venir Así se tiene que ser La que manda la mujer Usted también Un saludo a mi mamá Que está allá en la casa ¿Cómo se llama su mamá? Verónica Un saludo para mi profesora Pilei Y mi profesor Gerardo de Moravia Ok Ya con eso usted se aseguró Buenas notas Para todo el año Y ahora sí Nos vamos de una vez Al reto viral Claro Buena estrategia Esa saludar a los profesores Aquí estamos trabajando Aquí estamos trabajando Fuertemente Porque el reto viral Es el de la galleta Están listos Alejandro Cotto Nel López Daniel Murillo Y Mari Escalante Pero será Ahí está Listos Tiempo en pantalla No, no es tiempo Cuando gusten Ya Bien, bien Mari Vamos Mari Usted se la come Usted se la come Bien Murillo ¿Qué está haciendo? Tiene que comerse Ve a Solís Ve a Solís No se puede levantar No muevan eso No, eso No, Danel Balancela Eso es Bien, bien Murillo Ya casi la tiene adentro Murillo Se le salió Casi se la come Se le comentaba Bien Mari Murillo Se la tragó Y Mari también Ya se la comió Veanla Murillo ya se la comió Vamos Vamos Ya se la comió Mari Ayúdenlo Ayúdenlo Chunche Ayúdenlo Oye, me cae en él Una rata Una gata Se la salió Se la salió Una gata Una gata Una gata Ahora sí Entra Y ahora sí La catapulta Un aplauso lo lograron Y se la comió ¿Se la comió toda? No, se comió la mitad Más incómodo que dormir con una cuñada a la palo Y con el cuento de la cuñada Nos vamos a un corte comercial Ya casi volvemos Sí Qué incómodo de ser Y bueno, ya estamos con una de las secciones que le gusta más a la gente, ¿verdad? Por lo menos nosotros nos divertimos mucho Voy a empezar con un chiste, yo Por favor Malito, pero muy bueno Como siempre La cuestión es que llega una hamburguesa, ¿verdad? No Llega una hamburguesa al cementerio y se pone a llorar en el frente de una tumba Y se llora, que llora la hamburguesa Lloraba, sufriendo, lloraba, lloraba, lloraba Y de repente, llega una pizza Llega una pizza y se pone a la pala a llorar y a llorar Entonces, la hamburguesa le hace ¿Era familiar? Dice, no, era mediana ¡Ah! ¡Súbe! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yoa! ¡Sí, yoa bien! Yo antes de que arranque ¿Cómo ha crecido? Antes de que arranque nada más El que decide quién gana es el público Así que ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¡Sí! Entonces, los duelos Los duelos Van a pasar Y a final decidimos que ¡Perfecto! Ok, ¿qué quieres hacer? Lintas, mi compañero Yo Vamos, ok Lo voy preparándose ahorita Son listos Ok Llegale, llega Llegale, dicen Pero ya se está abriendo Sí, sí, se vale Hola, niña ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Jara! Ay, ese nombre nunca lo había escuchado ¡Qué lindo nombre! ¡Ji! ¡Ají me empujó mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está épico, no! ¡Jara! ¡Ají me empujó mi mamá! ¡Ají me empujó mi mamá! ¡Ají me empujó! Ok Mindas Sí ¿Usted sabe cómo le gustan los huevos a Shakira? ¿Cómo? Sin Clara ¡Eeeeh! Muy lindo Muy lindo ¡Mari! 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 ¡Mari, muy bueno! Estuvo fino Estuvo fino Con su público hoy, ¿eh? Va viendo él Sí, tengo dos huevos buenos Corlando chistes No, sí, sí Son buenos, sí Vamos Vamos a ver a sus amigos Es que los amigos son divertidísimos Verá, tienen un toque especial Está este compo, ¿verdad? Que le dice al otro Mira, este, maje ¿Vos siempre haces el amor con preservativo? Le dice Sí, siempre lo hago con preservativo Pero a veces preferiría que con una mujer ¡Ah! Murillo Murillo Amarilla ¿Dónde está la amarilla? Amarilla ¿Por qué? Amarilla Amarilla Amarilla, ¿verdad? Amarilla Amarilla Está bueno, ¿eh? Ahora sí, contá lo tuyo De lo chiquito le dice a la mamá Mamá, mamá, mamá En la escuela me dicen Celia Cruz Y dice ¿Quién? Esa negrita que va caminando ¿Saben qué? Es Solis ¿Saben qué? Para peores, Pablo me lo contó en las gradas ahora Pablo me lo contó en las gradas ahora Es el mismo chiste Sí Bien Ah, bueno ¿Qué está? Adelante Empiezo Bueno, la cuestión es que llega Tarzán en la cantina Después de un día complicado en el bosque con los animales Y le dice Cantinero Deme una pachita Y otra pa' mí Merlin Merlin y familia que está detrás de las cámaras Ok ¿Ustedes saben cómo le dice escupitajo en árabe? Ahí va la baba No Ahí va la baba Ahí va la baba Y viene a explicarle otra vez Muy bien, bueno Vamos, si quiere iniciar ¿Yo? Sí, vamos Ok 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 El asunto es que llega Lobo al bosque Y le dice a Caperucita Caperucita Vamos allá Por detrás de los arbustos Y le dice Caperucita a Lobo Pero eso a mi mamá no le va a gustar Y le dice Lobo No, eso a su mamá le encantó ¿Qué? ¡No! ¡Coto! ¡No! ¡Coto! ¡No! ¡Coto! ¡Se lo dije, Coto! ¡Se lo advertí antes, Coto! ¡Droja! ¡Droja! ¡Sáquenle la roja! ¡Ey! ¡Oh! ¡Lobo! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Que alguien se lleve a ese muchacho! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Chao! ¡Chao! ¡Sí! ¡No más! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Es que se lo llevaron esposado! ¡Ya gané! ¡Tranquilo! ¡El público lo decide! ¡Le la suba a hacerle espacio! ¡Tarjeta roja! ¡Cuente! ¡Puente el suyo! ¡Cuente el suyo! ¿Aquién gané? ¡Sí! ¿Cómo es eso? ¡Choba! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¡Ah sí! ¡No, no, no! ¡Tarjeta roja! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Bien merecido! ¡Bien merecido! ¡No puede salir con eso! ¡Ah! ¡No puede salir con eso! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Egañelo! ¡Sí! ¡Nel! Oye, está haciendo como... ¡Dale, dale! ¿Está tirado de huevo? ¡Aquí, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se llama la mamá del huevo? ¿Del qué? Del huevo. ¿Del huevo? ¿Cómo se llama? ¡Clara del huevo! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy qué pesado, Nel! ¡Ok! ¡Ahora sí ya! ¡Ahora sí ya! ¡Vamos, Nel! ¡El tuyo! ¡Vamos, Nari! ¡Un chiste futbolero! ¡Nari! ¡Messi! ¡Se mojó! ¡No, me empapé! ¡Nel, ¿para dónde va? ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Vamos a ver! ¡Ya pasó la primera vuelta! ¡Sí, ya pasó la primera vuelta! ¿Qué le parece si aquí decidimos? ¿Cuál le ha gustado más? ¡Aplauso para los rojos! ¡Para los azules! ¡Está parejo! ¡Sí, está parejo! ¡Va ganando los rojos! ¡Está parejo! ¡Está parejo! ¡Está parejo! ¿Cómo decir eso? ¿Parejo de qué? ¡Está parejo! ¡Ok! ¡Ok, va! ¡Vamos, Oli! ¿Puño? ¡Sí! ¡Están dos caníbales hablando paja! ¿Verdad? Están así hablándolo todos. ¡No se oye! ¡Váganle a cerquita! Y en eso pasa... En eso pasa una muchacha y pasa... Oye, medio brazo aquí, todo arrancada, la pierna, del otro lado del muslo también le hacía falta y le hacían uno al otro y le decía, oye, esto es lo que me estoy comiendo ahora. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Cañita roja! ¡Roja, Giovanni! ¡Amarilla! 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 Aunque tuvo que verlo, ¿verdad? ¡Raja! ¡Raja! ¡Y! 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 Tengo sospechas de que Gabas compró el público Gabas dice, Gabas dice La punta choripan La punta choripan Ok, bueno, Mari Ocupamos el campo de sonido que está excusado Voy yo o a él porque ya voy invicta a doble Usted es igual Ok, ¿te sabe la canción de la nalga? ¿De la nalga? No Te la toco ¡Mari! 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 ¡Háblale a nuestro equipo! ¡Raja! ¡Ay, roja! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Cómo la va a echar! ¡Este equipo! ¡La chela! Nos vamos a quedar sin nadie Todo el mundo roja Yo lo mismo caprichable Nunca antes visto esto Pero bien Bueno, va a darle tono Sí, sí, sí Vamos a darle tono Para poner el picaporte mañana Toto, quédese ahí Porque lo estoy viendo Vamos Llega el doctor, ¿verdad? Ajá Llega el doctor y le dice Doctor, doctor Llevo 22 días Soñando Con partidos de elefantes De partidos de fútbol De elefantes Dice, ah, no se preocupe Tómese estas pastillas Y va a poder dormir muy bien Dice, está loco Y en la final, güeyón Bueno, ya que está hablando de doctores Ajá, perfecto Que tiraba con estos carajos Verá que tienen mucho pelo Pero mucho, mucho, mucho pelo Que tienen pelo aquí en las axillas Pelos, pelos, pelos por allá Pelos por atrás Pelos por todo lado Tienen pelo Y entonces llega este muchacho Con ese problema, ¿verdad? Entonces le dice Y desesperado el doctor Porque le salía pelo Por todo lado Entonces le dice Doctor, doctor, doctor Pero, pero doctor ¿Qué padezco? Y le dice ¿Padece usted un osito? No No, por repetido No, por repetido Muy conocido ¿Quién sigue? A ver, ¿quién sigue? Nel Usted sí Ya, ya vuelva, vuelva Ya vuelva, ya vuelva ¿Y quién viene aquí? Chunche, chunche Coto, cuidado Cuidado, Coto Bueno, va ¿Lo estaba echado o no? ¿Lo estaba echado o no? No, pues ya lo vemos ¿Ahora qué? Vamos a ver Mahu, sonrías ¿Por qué no sé o no? Empecemos de una vez No, es que usted va a hacer serio No puedo ver Ah, bueno, ok Usted cuando trabaje serio Ya me lo había dicho Ok, chiste, vamos Vamos, Mahu ¿Abo yo? Sí ¿Está esperando que era Coto? No, no, no Uno más o menos, va Más o menos Se encuentran dos mudos Y van de camino Y le hace uno al otro No, yo ya sé hablar ¿Cómo? Que usted aprendió a hablar Sí Sí, yo sé hablar Fue un de tal doctor Vaya usted Y el otro jala Cuando el doctor ¿Verdad? Obviamente, sí Llega, toca la puerta Y dice Ah, usted lo mandó el otro El que ya sabe hablar Bueno, quítese la ropa Y se pone cuatro patas El doctor Le hace el examen de la próstata ¿Está claro? Le hace Ya ustedes saben, ¿verdad? Ah Venga mañana y vamos con la B Chulche Chulche Gavos Gavos ¿Qué pensás? Este es el chulo detenido Toca Este es el chulo detenido ¿Ha detenido? Sí, detenido Lo aguantamos un ratito acá Pero sí No, no Toca Dice Benjarano Que te manda esto Ok El último, el último Último Corramos Corramos, Coto Viene, viene Coto Este es chiquitito La cuestión es que había Un viejito Tan viejito Pero tan viejito Pero tan viejito Pero tan viejito Que cuando se vino Se fue No No, no No, no Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Ya no juega más Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Siente, dale ahí Vamos a darle Para escuchar a Nel Dale Dale pues Sí Vamos a Nel Le dice la secretaria Al doctor Doctor, que lo busque El hombre invisible Dígale que no lo puedo ver Yo creo que Yo La verdad, la verdad Esta noche Ganamos Ganamos Esta noche Hay que sacar Tajetas rojas Sí, bastante Sí, sí Muchas novias ¿Cómo se tuvo eso? No, no, pero estuvieron fe Y no hay ganador 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 Mucho expulsado No, estuvo bueno Pero Estuvo bueno Para mí es un gusto Para mí es un gusto Y compartir con ustedes Desde hace mucho rato Que comenzaron con este programa Todo este lugar Que bonito Aquí 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 No, es lo mejor Yo no escucho Es lo mejor No, no, no Verdad Están vacilones Chao Feliz fin de semana